Muy buenas tardes o buenas noches amigos de Asadón Blue, ¿cómo están el día de hoy? Esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren de la mejor manera, que estén descansando en casita al lado de su familia o amigos, despertando o a punto de dormir, ya sea que nos vean en la mañana o en la noche, los dejamos con el video para que pasen un rato de risas y agradecerles como siempre por todo su apoyo. A ver, en vano tu comentario papi, entonces tú siempre estás aquí, dice María Elena los ácris, ahí andan defendiéndome gracias, entonces así son las cosas, les voy a platicar cómo me pasó a mí ahora que fui a Tennessee, cómo me arreglé con el promotor y lo que pasó, y yo le mando saludos al promotor, sabe que esto que voy a hablar es verdad, él sabe, pero no quiere decir que yo no quiero trabajar con él o que voy a hablar mal de él, no, yo nada más voy a decir lo que es. Rosy Mary, gracias, gracias por estar aquí mirándonos, fue en vano también tu comentario, entonces miren, yo el viernes que toqué en Tennessee, ahora que fui a Alabama, Tennessee, a Georgia, estas próximas tocadas de hace dos fines de semana, pues resulta que íbamos, pues yo cobro 15 a lo que vamos, 15 por evento, ¿por qué? porque con 200, 300 gentes tú sacas más de los 15, entonces cuando fuimos el viernes, le dije al promotor, ¿y qué onda? ¿y cómo nos vamos a arreglar? pues, ¿qué onda? ¿cómo vamos a quedar? Dice, güey, pues les pedí 10, le dije, ¿por qué 10? Dice, no les quise pedir 15 porque si hay más gente, pues para que te den más de los 15, ¿sí me entiendes? Y si estuvo malo, pues nomás te damos los 10, así fue el acuerdo que quedamos, ¿verdad? Pero yo dije, ¿pero por qué no me dan los 15 mejor? Lo que yo estoy, lo que yo cobro, pues ah, que me den los 15 y si ellos sacan más, pues que se queden con lo demás, y si sacan menos, pues ni modo, ellos así se la tienen que rifar, así es, ellos tienen que saber cómo mover el evento, cómo hacerle que haya gente, cómo, dónde anunciarlo y todo, entonces, pues yo, cuando llegamos al evento, me empezó a salir con lo mismo, pero mira, nomás te voy a dar 7 del evento, no me dio ni los 10 que acordamos, ni los 10 que acordamos me dio, me dio nada más 7 mil, la mitad de lo que yo cobro, y le dije, ¿qué onda? ¿por qué 7? Güey, échame la mano, que nomás salió esto, y que me pongo ya a hablar con el que hizo las cuentas, y resulta que, que había más dinero, había más dinero allí, de lo que a mí me dijeron que salió, y ahí andaban enojados, y que no salió esto, y que como no, yo saqué cuentas, y yo me fijé cuánta gente de juez, yo mandé a la tía Kari, y chequeamos, y hay más dinero, ¿por qué nomás me están dando 7? Ok, y ya quedamos en un acuerdo, y me dijo, hay que, hay que platicar, dice, mañana o pasado te marco, para, para chequear eso, y pues para mandarte otra ferecita, entonces, pues yo he estado mandando mensajes, y, y ya no me contesta, ¿qué onda güey? pues no me has hablado para mandarme a otra ferecita pues más, entonces fue como, como quedamos, y no me cumplió ni los, ni los 10 que quedamos, y ahí es donde, donde sale uno mal con los promotores, si me entienden, sale uno mal, yo no voy a decir el nombre de este promotor, es mi amigo, es mi amigo, y él sabe que yo soy así, que yo digo la verdad, y a mí no me importa si no me dan tocadas ni trabajo, yo tengo otras fuentes de donde sacar dinero, y de donde trabajar, y yo, a mí si algún día se me cierran todas las puertas, y no toco, y, y me quieren bajar de la música, no le hace, a mí no me interesa, a mí no me interesa llegar a ser famosísimo en la música, que a mí no me interesa eso, a mí lo que me interesa es vivir bien, que no me falte para comer, ni para pagar mis viles, a mí hagan lo que quieran, y enredense, y hagan lo que sea, yo simplemente le abro los ojos a la gente, y les digo la realidad, la realidad y la verdad, ya que nunca ha habido un valiente que se atreva a decir la realidad de los promotores, porque tienen miedo, tienen miedo a que les cancelen sus tocadas, a que no les den trabajo, a que se les cierren las plazas, a que no los dejen entrar a los clubs, así es la realidad, pero yo no tengo miedo, yo a mí me pueden cerrar todo lo que quieran, no le hacen, yo me pongo a hacer mis videos, y me va mejor con mis videos, y me sirve hasta que me cierren todas las puertas de los clubs, me sirve, ¿por qué me sirve? porque así ya no me tocaría que andar desde el ando por allá lejos, me dedicara nada más a hacer mis videos, a hacer otros trabajos, a poner mis business que yo quiero poner, me serviría bastante, por eso no tengo miedo, hasta yo he querido ya dejar la música, mejor para dedicarme a eso, porque acá la neta me va súper bien. Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros videos en las diferentes plataformas de redes sociales, no olviden suscribirse para estar siempre bien informados, y recuerden que ustedes y nosotros somos, Asadón de Palo. ¡Gracias!